Y la crónica corresponde al judo. Ante la insistencia de amigos y familiares para que se dedicara al fútbol, Cristian Ibarbo probó como lateral, volante y delantero. Pero luego de tres años volvió al judo. Me dediqué un tiempo al fútbol y muy contento, entrenándolo y todo, pero al final el amor por el judo me pudo más y decidí tomarlo de nuevo. Para este joven de 18 años, este arte marcial aporta estabilidad y tranquilidad a su vida, además de muchos valores que lo incentivan para ser mejor persona. Autocontrol, mucho respeto hacia los demás, un agradecimiento, una humildad muy grande. Este deportista tulueño fue campeón Súperate y ahora se prepara para el Campeonato Nacional Sub-21 que se realizará en julio en Barranquilla. Estamos trabajando por las mañanas, hacemos preparación física en el gimnasio y en la tarde ya es lo técnico-táctico que está en la base del judo. Y sin duda, Cristian Ibarbo tomó la mejor decisión. En su reaparición se coronó campeón del Nacional de Judo realizado en Cali.